Música 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 Ven y nos hacemos no menos de Vamos a jugar Banjo y Kazooie Te se encuentra a mi hija al bifero amigo Y vamos a jugar un montón Supongo que tienes que salir Entra por ahí y sales por allá Voy a entrar por aquí Banjo es una morsa y Kazooie Son los huevos de la morsa Se asoman por ahí Oye esa toma Mira Un contenedor de miel Ta 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 Ay no dejes que te quiten una vida Ah me van a dar un ojo Pero había Hay más cosas agarrote y ya estás ahí Agarrala La pluma no Agarrate el huevo Agarrate la vida Bueno Rodea la vida Agarra el huevo Agarra la pluma Rodea el huevo Y vete de ahí Bien hecho hijo Ahora hay que ver como agarrar a ese niño perdido Creo que es regresando y siendo oso otra vez O sea a final de cuentas El vato ya se metió a su cueva Ya no va a estar estorbando Ah ok ¿Qué cosa? Hola amigo No soy morza Soy un oso Eres un estúpido Si yo te veo como morza Ay estúpido es un pendejo No me sabes reconocer Si no sabes reconocer a su propia especie Hay de otra Mucha pinche vida aquí ¿no? ¿Qué pedo? Mira ya Hay otra pluma dorada ahí Ya están felices No es como antes Vamos a hablar la pluma dorada Vamos a hablarla Más importante Creo que ya quiero ser oso otra vez No está tan divertido ser morza ¿Sabes que osos son? Sí, te haslo brincando Como se le dice a los gays que están fornidos ¿Morsas? Osos Y a los gays que no están fornidos son morzas ¿Tú quieres ser oso? ¿Morsas? ¿O te gustan los ojos? David es chosto ¿Qué? ¿David es chosto? Chosto ¿Qué señorita? Y busquen amiguitos Y busquen amiguitos No se encuentran en internet Y le cuaren amiguitos Las nuevas palabras que esta novena enseña Nunca las deben ocupar en una sociedad respetable Sammer dijo que iba a decir datos curiosos No escucharon ni cagadas Y fue en el pasado Y no dijiste ni una Creo que si dije que La felicidad tiene 5 letras Se llama Chevec ¿Otra? No No Me ganso ganso De lengua me como un taco Otra Una que me gusta Ve por el topo Topo A ver No demoraste porque me duele el arma My 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 caca Se dio un caca A ver Vamos a ver Voy a hacer frases mamaronas ¿Si es verdad? Si Es que yo fue de Fases mamaronas Vive como si fueras a morir mañana Aprende como si fueras a vivir para siempre Ahí está Y Mario bajó del miedo Ella era poesía Y el puro cuento Hueles bonito Hueles bonito Que el fabuloso Ah Hueles más bonito que el fabuloso Yo trataré Como tú me tratas Así que si te molesta La manera en que soy contigo Primero pregúntate Cómo eres tú conmigo Am A ver A ver Vamos a ver Otra fase mamaronas Cuando estés volando presiona X para lanzar a Kazui como un misil Dice Dice Yo no creo que sea especial Solo creo que soy edición limitada Ok Lo más chido es que estés aquí La vida es bella ¿Sabes cómo lo supe? Fue el darme cuenta que tú estás en ella ¿Cómo puede andar Javi con esto en la cabeza todo el día? Pues no sé Pues es que Es que él la use del culo Give me my control Ahora yo quiero ir a hacer lo que hizo Como tal vez no es lo mismo pero es que quiero hacer lo que hizo ahí Calata Así que abandono tantito esto y ahorita regreso Nos vemos Este ya te dijo que puede ser un kamikaze Si Ya Que lances a Kazui a la verga mientras estás volando Kazui te voy a mandar a la verga ¿Qué? Kazui te voy a mandar a la verga ¿Qué? Kazui te voy a mandar a la verga Y no quiero que me desoye Sigo de tu madre Yo te salvé de esos estúpidos pájaros cuando la super Me debes la vida Vean Hay que poner los foquitos Somos los Pringles Protégenos para poder ser felices Vamos al árbol de la felicidad para poder iluminarlo ¡Oh! ¡Uhh! ¡Jajaja! 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 ¡Los están matando! ¡David! 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 ¡Oh Dios! No hay otra forma de matar, ¿no es posible? ¡Muy poquitos! O sea, uno de cada tres. ¡Casi se me fue! Estoy en la zona. ¡En la zona! ¡En la zona! ¡En la zona! ¡A David! ¡A David! ¡A David! ¡A David! ¡Aaah! Diecisiete, dieciséis, quince... Podrá David cumplir el reto de llevarse a su casa a la teleemisión de Plasma para toda su familia. ¡Y en los poquitos! ¡Y en los poquitos! ¡No! 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 ¡Poquitos! ¡Poquitos! ¡Ay, poquitos! ¡Y murieron! ¡En Navidad! Creo que también puedo dispararles. A ver, intentarlo. ¡Ay, poquitos! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ay, poquitos! ¡Ya no queremos ir a Light War! Deja de gastar huevos a alguien. No quiero, tengo miedo wey. ¡Déjalo pendeja! ¡No te lo comas! ¡No, deja el poquito! ¡Deja el poquito! ¡Déjalo poquito! ¡Déjalo a su frente! ¡Vamos José! ¡No, no! ¡Deja el poquito! ¡Deja el poquito! ¡Deja el poquito piche naco! ¡Vamos José! ¡Puto foco! ¡María Juliana! ¡Deja el foco! ¡Deja el foco! ¡Deja el foco! ¡Déjalo, déjalo! Esa Navidad. Más de 55 focos. ¡Deja el foco! ¡Colopas! ¡Ahí va! ¡Ahí va el culero! ¡Eh! ¡Ah no! ¡No me saltó uno! Y me quedé con 11. O sea, ya no puedo volver a hacer la misma pendejada. ¡Nomás! Es que... No gastar el dinero mismo. Es un... ¡Golpeos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Puto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está bien perro esta mentira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de tu puta verga! ¡Ah! ¡Para la salga así! ¡Ah! ¡Pérate pinche foco! ¡A... ¡A... ¡Muy rápido! ¡A... ¡Mamiento uno, mames! ¡No, hijo de...! ¡Deja de tragártelo! ¡No! ¡Venga, viola! ¡1, 5, 4, 3, 2! ¡Vamos, salta, hijo de su puta! ¿Dónde me cuentas tu historia otra vez, pinche poco mierda? ¡Ay, ya no queremos más, por favor! ¡Ándale a eso! ¿Se lo van a poner ahí? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya me sé! ¡Es el primero de su puta y puta! ¡Ahí van dos, ahí van dos! ¡Eso, no! ¡Muere uno! ¡My pussy! ¡My pussy! ¡Ahí va uno y se van a poner a ese! ¡My pussy! ¡My pussy! ¡My pussy! ¡My pussy! ¡Ahí va, ahí va! ¡Salva el brazo! ¡My pussy! ¡My pussy! ¡My pussy! ¡Ahí, casi lo интересно. ¡My pussy! 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 ¡Ipussi! Se entendiste Amasarte de las boquitas ¿Qué? Pero José está bien, ¿no? No, no sé, y Paco se los cojero Pero mira, era Era lo mínimo que podía pasar Bueno, métete al agua Ay Eso es lo que opino Y David perdió todos sus huevos ¿Por qué? No Lo tendría que ver en el gameplay ¿En el gameplay? ¿Cómo matas a sus...? Le daré like ¿Ya podemos nadar en el agua? ¿Cómo por qué los avistas al... Ahí está ¡Yipi! Los que logramos sobrevivir Podemos ser felices Nosotros no, por pendejos ¿Ahora qué? Que resumas al lado del que tienen un regalito para ti Tal vez sea el intercambio equivalente Sí, sí, sí Ah, mira ¡Habían hormigas dentro! Ahí hay otro regalo ¿Qué? A ver, sube, sube, sube Ahí ya Ah, huevitos Mira, huevitos ¿Ahora qué? Los necesitas, güey, porque ya no tienes nada de huevos ¿Qué? Pinche popón Pocoso 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 Jocoso Rápido y jocoso Pero, ¿qué pedo? O sea, me dejaron entrar el árbol y ahora qué Ya pues, agarra los que tienen el árbol Te quedaron Ajá, investiga el que hay ahí Hay hormiguitas, yo creo que las maté Ay, por... ¡Ese muuuu... Me ha sido miel, agarra la miel Chieron frío Ah, por ahí otra Es que la... Pendeja Es que va Ya agarró el regalo Creo que hay que agarrarlo otra vez ¿Por qué? ¿Se lo agarraron? No, 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 no Pero ahí arriba, ¿qué? ¡Ahí llega! Ahí hay algo, ¿no? Pero ahí está la pieza Ah, está la pieza Pues, rompe la con un dedo Creo que hay que desactivarla de otra forma ¿Seguro? Según yo es... ¿Cómo que escalar? Romperle un huevo Es que hay huevos al lado de la... De las cosas Es que tiene que ver algo con el botón ese ¿Sí? ¿Te va a dar todavía como empujarlo un poquito más? Pero... Sí te dio como tiempo, pero no ¿Cómo harías? ¿El topo ya te dio el poder? Ya ¡I got the power! Falta este... ¡She got the power! Tal vez tienes que... ¿Y con cuál... ¿Con cuál lo... ¿Me aviento? Con B Ándale así ¡Ah! ¡Qué madre, hace lo que me puse! Dejó un hijo de puta ¿Cómo se llama? ¡Ah! Ya está el de la bruja Activa el otro lado Este, active todo No, primero va a matar a todos Antes de ese lado ¿Pero ya estás bajando mucho? Estás pendeja Un hijo de puta Un hijo de puta ¡Ah! ¡Ah! ¡Te pulgó en el aire! ¡Al agua! ¡Bien! ¡Le manchaste su agua! ¡Te va a enojar mucho! Ahí estás, imbécil ¡Ah! ¡Pinche estúpida! ¡Ay! Bueno, nos vemos En el siguiente episodio Donde tal vez Logremos todo Lo cometido Exacto ¡Kamikaze! Este capítulo Se va a llamar Oso el kamikaze Exacto Kamikoso Kamikoso No, la... La triste... La triste vida De los foquitos Intentaron cruzar Al árbol de nadie ¡Wow! Cuando no sabes Si es título O poesía ¡Bye! ¡Ahhh! Lo mato ¡Vali verga! ¡Ay! Pero bueno Lo dejaste ahí ¡Bye! ¡Bye!